Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rosillo. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos recomendación y es video nuevecito de Paquete, señoras y señores. El indio Lucio Rojas, la canción que tiene de malo. Y este es el video oficial y acaba de salir un par de días nada más. Así que vamos a ver el video y vamos a darle play. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso de darte un beso soñándote? Si lo malo es que a mis sueños una esperanza jamás le des. ¡Bien! ¡Bien! No hay nada malo en pensar que tus amores. Alguna vez me abrirán todas tus flores. No hay nada malo, mi amor. Quiero que sepas que te abrirá el corazón cuando lo quieras. ¡Qué buena letra! El amor, el de amor es el amor. Vive, vive y ama. A quien sea. Pero hazlo. A mí me tocó en la vida vivir pendiente de tu sentir. Y en medio de esta agonía una esperanza me hace feliz. ¡Qué lindo! Yo soy el que más te quiere y si me quieres más te querré. Que con el alma contenta las penas no me han de detener. No hay nada malo en pensar que tus amores. Alguna vez me abrirán todas tus flores. No hay nada malo, mi amor. Quiero que sepas que te abrirá el corazón cuando lo quieras. No hay nada malo en pensar que tus amores. Alguna vez me abrirán todas tus flores. Me encanta el ritmo. No hay nada malo, mi amor. Quiero que sepas que te abrirá el corazón cuando vos quieras. Que tiene de malo eso, que de malo ha de tener. No tiene nada malo. Que solo ha sido un sueño, el beso que te robé. Que tiene de malo eso, que de malo ha de tener. Que solo ha sido un sueño, el beso que te robé. 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 Esa canción, ¿qué tiene de malo? Aquí es como que, obviamente, la letra es la canción. Es que amar es amar. No interesa a quién. Me gustó por el mensaje de la canción. Me gustaron las imágenes. Y de verdad que muchísima alegría en esa canción. Y el ritmo es un folclor. Y a mí me fascina, ya lo saben. Indio, el indio Lucio Rojas. Y de verdad que el estilo que tiene él, ese ritmito y la voz es espectacular. Pero de verdad que me gustó muchísimo la interpretación. El mensaje y el sentimiento que te transmite cuando está interpretando esta canción. El mensaje, buenísimo. Por favor, estamos en el 2021. ¿Qué tiene de malo amar a tal persona, a esa persona? No interesa a quién amas, pero ama. La vida solamente es una. Así que esto te da como que la libertad para amar a cualquier persona. Y eso es lo que me gustó muchísimo de este video. ¿A ti te gustó? ¿Qué piensas del mensaje? ¿Qué piensas de la canción? ¿Te gustó el ritmito? Me imagino que sí. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.